Pareciera que la decisión del Ejecutivo será ingresarlo precisamente por la Cámara de Diputados, así que tendremos que dar el puntapié inicial nosotros. Creo que es un tema que a mí en lo personal no me simpatiza, honestamente. Creo que es un tema que hubiese preferido no tratar, hubiese preferido que el FMI forme parte del pasado, de la historia de nuestro país, sino de este presente tan complejo y tan difícil que nos toca transitar a todos los argentinos y argentinas. La verdad que creo que observar muy detenidamente cuáles son las condiciones, la letra fina, la letra chica, como se dice, de este acuerdo y ver si está en condiciones de ser aprobado. No, yo creo que se ha manifestado gran parte de nuestro bloque en un sentido a priori positivo respecto de la aprobación de este acuerdo o entendimiento por mi fondo. No, yo creo que es un tema que se ha manifestado en el sentido de la aprobación de este acuerdo.